Tenemos la información, sí fueron personas encapuchadas, las que detuvieron la camioneta, el carro en el que se trasladaba Claudia, grabando, ya cuando pasan esas cosas, por la experiencia que nosotros tenemos, ya sabemos, es muy probable que sea propaganda, hacer un planteamiento, ni va encapuchado, ni está grabando. Aquí adicionalmente dio a conocer que estaban los de Latins, es un medio de Lore de Mola, entonces, pues es muy extraño lo que sucedió allá por Motocintla, en Chiapas, y hay, en efecto hay grupos que se están enfrentando, pero pues esto sí es algo muy especial, hay que verlo. Me dicen que el Reforma publicó que estaban armados, los de la comitiva de Claudia, quienes la acompañan, informaron que no, estaban armados. Es propaganda, lo más probable es que sea propaganda. No, no hablé con ella, pero la conozco bastante bien y sé que es, ya saben, lo que pienso, no soy objetivo en este caso, porque la considero muy inteligente. Más allá del tema político, presidente, ¿se va a investigar el tema? Sí, pero, este, no creo que sea algo grave. Es lograr este propósito. Ya está, yo mismo estoy, este, contribuyendo. El amarillismo, la propaganda.